Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante porque hemos estado platicando acerca de algunos trastornos que ocurren en las mujeres y dentro de estos vamos a tener como esos trastornos acerca del piso pélvico muy importante, los cuidados, lo que puede pasar, etc. Lo recordamos, las redes sociales nos pueden encontrar en mbentelevisión.com, el teléfono del estudio es el 2056300, teléfono para los mensajes 951-5695-540. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la consulta. Pasamos a ella, por favor. Bueno, y el día de hoy contamos con la presencia del doctor Conrado Robles Vázquez, el doctor es ginecólogo y tiene una amplia experiencia en estas cuestiones acerca del piso pélvico. El doctor laboró muchos años y labora todavía como apoyo en el Hospital General Autorario Valdivieso. El doctor actualmente está también en las cátedras de la universidad. Y doctor, muy buenos días y muy amable por estar con nosotros. Queríamos preguntarle, doctor, acerca del piso pélvico porque se tiene la idea que es así como un tabú. Es decir, la mujer no se debe de quejar, no tenemos que decir nada, se debe de vivir con estas cosas como arropadas, guardaditas ahí, sin que vayan al médico, etc. Doctor, en su experiencia, esta cuestión del piso pélvico, los prolapsos, las caídas de la matriz que le llama a la gente, etc. ¿Cómo podríamos definir estas cosas? Es decir, ¿cómo podemos definir a lo mejor el piso pélvico? ¿Cómo podemos definir el prolapso? Sabemos que son cuestiones que van de la mano, piso pélvico, prolapso, la matriz caída, la vejiga caída. ¿Cómo hacemos las definiciones para ir entendiendo esto, doctor? Doctor, bien, antes que nada, muy buen día, muchas gracias por invitarme. Y bueno, recordar viejos tiempos es muy bueno, sobre todo con tu amistad. Hay que definir algunas cosas que son muy importantes. La situación cuando llegan las pacientes a cualquier médico es eso que acabas de mencionar. Sin embargo, hay situaciones que también mencionaste, esas que no se dicen y que muchas mujeres tienen. Desde el simple escape de orina, al reírse, a toser, al cambiar de posición en la noche, esas mujeres que sufren constantemente de no poder dormir porque en la noche tienen que despertarse a orinar. Entonces, vamos a clasificar estas dos grandes entidades o esta situación en dos grandes grupos. Un primer grupo que es el que va y que acude al médico cuando ya realmente ha perdido un buen tiempo de su vida con un prolapso genital. Caída de la matriz, caída de la vejiga e incluso incontinencia rectal. Esta incontinencia rectal merece un apartado aparte. En cuanto a que hay dos grupos de personas que nos dedicamos a esto. Digo, nos dedicamos, yo lo he dedicado durante los últimos 18 años de mi vida a estudiar esa parte de piso pélvico. Entonces, esta primera parte que es lo más notorio a lo que llegan las pacientes cuando ya no tienen más que acudir al médico y cuando les preguntamos y además vemos esos cuellos de la matriz ulcerados, esos cuellos de la matriz que ya tienen un despulimiento o incluso sangrante y que llegan pensando que es cáncer cuando realmente todo el tiempo que pasa. Esto discutiblemente tiene un apartado. Lo otro, que es cuando ya la mujer empieza a tener esa frecuencia de estar orinando constantemente y que lo primero que acuden y que les dan inmediatamente es un tratamiento de infección de vías urinarias. Y aquí desprendemos algo también muy común. Toda mujer que orina frecuentemente tiene infección de vías urinarias. Y eso no es cierto. La única forma de determinar es viendo los microbios. Porque dentro de este contexto existe un gran grupo en la vejiga. Un primero en donde hay un aumento de la presión de la vejiga y otro en donde ya no hay presión. Y ambos dan esto mismo. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, un sinnúmero de situaciones. Esto hablabas del parto, pero también las cesáreas van a llegar a preocuparnos. Porque en las cesáreas se están destruyendo a algunos músculos que dan la continencia. Eso es. Ahora, si me permiten explicar, el piso pélvico no es únicamente el hueso, sino es una serie de ligamentos y de músculos que van a contener una cavidad muy importante. Claro. En la mujer es más preciso porque en la mujer va a tener tres orificios naturales. Uno donde circula la uretra, que es donde orina. El otro donde está la vagina. Y el otro donde está el recto. Claro. En el hombre nada más hay uno. Y sin embargo, también el hombre presenta también incontinencia urinaria. ¿Sí? Entonces, si vemos todo esto, es un mundo que debemos de acotarlo e irlo acotando de acuerdo a determinados protocolos. Eso. El primer protocolo, médico general, una buena historia clínica. Especialista en ginecología y obstetricia. Y aquí ya hay muchas subespecialidades. Es el acotamiento directo hacia dónde está el problema. Y tercero, y aquí es muy importante esto, tenemos que apoyarnos para mandarlo al urogíneco, que es lo que está, al urólogo o alguien que ha tenido durante una buena parte de su vida esta condición de hacerlo. Eso es. Bueno, entonces, concretando un poco, tenemos que el piso pélvico, por decirlo así, es la parte que va a favorecer el sostén de estas estructuras en la mujer y se podría alterar con algunas circunstancias o situaciones en especial. En su experiencia, médico, ¿quiénes serían las que más sufren estas cosas? Es decir, ¿podrá sufrir una mujer de 15 años, una 18, una 60? ¿Cómo está esto? ¿Algún porcentaje existirá? Sí, aquí también tenemos que definir. Antes que nada, déjame contar que dentro de la evolución natural que hemos tenido los seres, anteriormente éramos cuadrípedos. Claro. Sí, ahora somos bípedos. Sí. Y entonces, el hecho de levantarse y caminar en dos patas ha permitido una reestructuración de la columna vertebral que nos permite orientarnos y tener un espacio dentro de la gravedad de la Tierra. Y eso es un punto de sustentación. Entonces, primero, caminar adecuadamente. Todas aquellas personas que no caminen adecuadamente, tarde que temprano van a tener un problema. Ah. Ahora, las jovencitas, ¿a quiénes van a tener más problemas? Aquellas enfermedades genéticas o degenerativas, como es el proceso de obesidad, como es el proceso de antecedentes diabéticos, o pacientes a las cuales se dedican a hacer ejercicios, spinning, escalar y todo, sin la preparación adecuada. Entonces, este grupo de jovencitas van a tener escapes, van a tener alteraciones en la vejiga, van a tener alteraciones en la vagina y obviamente en el recto. Todo el mundo piensa que el recto es nada más que no controle. No, también está el estreñimiento. Y un aumento de la presión del esfínter en cuanto al recto puede dar consecuencias directas. Personas estreñidas pueden tener alteraciones en la vagina. Claro. Entonces, sería no solamente, hablamos de que serían alteraciones genitulinarias, también alteraciones gastrointestinales pudieran padecer estos pacientes. Así es. El otro grupo ya sería aquellas personas entre el grupo de edad de los 20 a los 40 años, en esta etapa reproductiva, en la cual esto de que teníamos el mito de que si puja mucho se le va a descender la matriz. Pues no. Hay que pujar a la hora del parto, pero adecuadamente. Controlado todo. Controlado por la partera incluso, que sabe mucho de esto, por el ginecólogo o por médicos generales que atiendan adecuadamente los partos. El parto no es una consecuencia directa para tener. Lo único que es que necesitamos, después del parto, reposo. O lo que las abuelas hacían, ¿no? Su temazcal porque los músculos se relajaron, las fajaron y esto establece una buena condición. Entonces, y por último, el grupo de los 40 a los 60 años en adelante, cuando ya se pierde el sostén normal que es a través de los estrógenos, que empiezan a perder la tonicidad, es cuando empiezan a tener más manifestaciones que ya tenían porque caminaron mal, porque se sentaron mal, porque comieron de más, porque hicieron ejercicio inadecuado y esto da la consecuencia. Claro. A final de cuentas, ya por la vejez, entre comillas, van pagando lo que fueron haciendo mal. Entonces, como ves, en los tres grupos se puede manifestar. Perfecto. Yo creo que esto nos va a servir como para hacer un puentecito y vamos sin un corte comercial. No le cambia. Está muy interesante esto del piso pélvico y esperamos sus llamadas, sus mensajes. Y nos vemos en un minutito. No se vayan.